Esquivel Villarroel, metodólogo de ciclismo, a quien tengo el placer de saludarle y preguntarle, mi querido Salvador, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Muy buenas tardes, mi estimado Sergio. Pues bien, hoy toca un tema más o menos interesante. El deporte actual se maneja en base a objetivos. Estos pueden ser plasmados a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de factores como la edad cronológica, vida deportiva e incluso la preparación, ya que esta última se va diseñando en base al somatotipo, a especialidad y a los eventos que se tienen planificados. Para lograr los objetivos concretos o ganar eventos, es importante considerar varios factores. Uno de ellos es, sin duda, tener en las piernas, en el caso del ciclismo, kilómetros de competencia, ya que estos a lo largo del periodo competitivo y participando en competencias, se van considerando como test de evaluación técnico-táctico. Estos dan las sensaciones que son necesarias para definir el estado de forma que se tendrá para afrontar una competencia fundamental. En el caso concreto, el pedalismo profesional a siete días de que inicia el Tour de Francia, algunos pedalistas cerraron ya su preparación, tomando parte en ciertas competencias del calendario internacional, como lo fue el Tour de Suiza, evento que se llevó a cabo con ocho etapas, la última y una contra el reloj el domingo pasado, una contra el reloj individual ganada, por quien ya ganó el Tour de Francia en alguna ocasión, Geraint Thomas, triunfo que lo llevó a ganar en la clasificación general en este 2022, utilizando un tiempo de 33 horas 07 minutos 9 segundos. En este evento, bueno, la segunda posición fue para el de Colombia y campeón nacional de ruta de su país, Sergio Higuita, quien quedó a 1.12 detrás del británico. Otro evento que llegó a su fin el domingo pasado y que sirvió de preparación para otro sector de pedalistas fue el Tour de Eslovenia, mismo que tuvo un recorrido de cinco etapas, la última jornada, una ruta de línea en 155 kilómetros con cinco reprechos importantes y un premio de montaña de tercera categoría. Un evento emocionante como todos, ya que las fugas no se hicieron esperar desde el inicio, hubo pedalistas que desde el mismo inicio que se inventaron fugar, siendo absorbidos por el pelotón multicolor y volver a atacar. En este caso, llegan tres pedalistas a disputar la línea de meta, el cual es ganada por el esloveno y líder de la vuelta, Tadej Pogacar, mismo que se le sirve para adjudicarse el triunfo del Tour de Eslovenia, empleando un tiempo de 19 horas, 18 minutos, 9 segundos, siendo este segundo triunfo consecutivo, ya que lo logró ganar en el 2021. La segunda posición fue para su coequipero, Rafa Masca, que quedaría dos segundos detrás y cerrando el turno de Novak Domen, otro esloveno que, por cierto, fue campeón de ruta nacional de ese país. Otro evento que a mí me confundió el pasado domingo y que todos lo tomaron como el cierre de su preparación para el Tour de Francia fue la ruta de Ocitania en el País Galo, la última jornada, una cuarta etapa que tuvo un total de 188 kilómetros de recorrido. Aquí pudimos ver en plena llegada cómo en plena llegada vencen a Elías Viviani, uno de los mejores sprinters que tiene el pedalismo mundial. Esta jornada es ganada por Nicolo Bionifacio, siendo ese su primer triunfo de etapa en lo que va del 2022, mientras que el ganador absoluto de la ruta es para el de Canadá, Michael Schultz, quien empleó un tiempo de 14 horas, 33 minutos, 47 segundos. El segundo puesto fue para Carlos Rodríguez Cano y el tercero Jesús Cerrada, ambos españoles. Por su parte, el colombiano Nairo Quintana queda en la sexta posición, cerrando ya su preparación de esa manta para el Tour de Francia. Otros latinoamericanos que participaron en ese evento, Jefferson Zepeda, de Ecuador, queda en el lugar 23, los colombianos Juan Ramiro Sosa en el 43, Diego Camargo en el 64, Dyer Quintana en el 35, Jesse Pira en el 102 y Wiener Anacona queda en el lugar número 154. Y hablando de objetivos en nuestro país, en el deporte del pedal se planifican dos, uno en donde los institutos de cada estado le ponen todo el interés para lograr un objetivo, que es, sin duda, ganar dentro de los Juegos Nacionales de la CONAE, donde algunos ciclistas hicieron su preparación en este 2022. Y hablando de resultados en el deporte del pedal dentro de los Juegos de la CONAE, Nuevo León se lleva al primer lugar contabilizando 23 medallas de oro, siendo la modalidad de pista su fuerte, y donde tuvo 18 preseas doradas. Su modalidad más débil definitivamente fue la montaña. Por su parte, Baja California Azul se cuelga 20 medallas de oro, de las cuales su fortaleza es la pista con 15 medallas de oro y 5 en ruta, siendo su debilidad la montaña y el BMX y nuestro estado, gana 15 medallas de oro, en las cuales 11 las gana en la pista, dos de montaña y dos más en el BMX. En la ruta no se tuvieron grandes resultados, pero yo creo que se cumplió. A manera personal, considero que el objetivo general fue cumplido. Ahora, si analizamos el trabajo por modalidad y por fuerza técnica, considero que quien cumplió fue quien maneja la modalidad de pista y sobre todo el área de velocidad, ya que la ruta no se tuvieron resultados. Otro objetivo, sin duda, deberá ser llegar con buena forma al campeonato nacional, evento que sirve para ser pre o seleccionado nacional, para competir en eventos internacionales, por lo que después de concluir los Juegos Nacionales de la CONAE, deberá todo ciclista tener una semana de descanso activo para luego volver a retomar su entrenamiento con un PDC o periodo directo a competencia y dar continuidad a la preparación. Y por cierto, mi estimado Sergio, hablando del segundo objetivo en nuestro país, el día de ayer inició el campeonato nacional de ruta precisamente en las carteras de nuestro estado, un evento polémico por la problemática actual en cuanto a que aún no existe cabeza en la federación, otra que estos campeonatos no tienen característica fundamental, como que deberían ser de carácter selectivos para eventos internacionales, y la convocatoria no lo dice. Una más que dicho documento debe estar firmado por quien preside o quien se ostenta como presidente de la Federación Mexicana, es firmo, y tampoco tiene la firma. En fin, el evento se está llevando a cabo con ciclistas que están deseos de competir y qué bueno por ellos, pero sí desconocen las condiciones de este evento. Esta misma semana se está llevando a cabo el campeonato nacional de ruta en Italia, por cierto, el miércoles se corrió la prueba de contrarrelo, donde la ganó Filippo Gana recuperando el cetro que había ganado en el 2020. También se llevó a cabo en la misma prueba en Holanda, donde el gran campeón Baukou Mollema dejándole la segunda plaza a Tom Dumoulin y tercero para Damshund. Es lo que tenemos hasta ahorita, mi estimado Sergio. Pues muchísima actividad, mi querido Salvador, y retomando lo que corresponde a México, que tú hablabas dentro de esa actividad de la federación, hay que señalar también que se anuncia la asamblea en donde causa mucha admiración, que en el punto ocho de esa asamblea dice que se verá la aprobación o exclusión de socios, o sea que la federación mexicana se está convirtiendo en un club de toby, club privado, ¿cómo es? Sí, bueno, definitivamente que ese punto yo sí lo desharía, porque imagínate, supuestamente el deporte es para todos, y creo que en 20, 30 años, que en 40 años que se lleva una presidencia de una federación, nunca habían puesto precisamente esas palabritas ahí. Yo creo que lo deberían de quitar, y bueno, si hace falta, si es que ya le dieron el gane al nuevo comité directivo, bueno, pues ya que lo dejaran trabajar, y como comentamos la vez pasada, pues hay que dejar la gente que trabaje, y solito o se levanta a los cuernos de la luna o se hunde todito, pero bueno, hay que dejarlos que trabajen. Claro, pero sí llama mucho la atención ese tipo de reglas, porque además no dicen qué criterio van a emplear para excluir o aprobar a los socios, y eso es también muy chistoso, no se acostumbra en ese sentido. Y finalmente, mi querido Salvador, tú hablabas en tu exposición de poner kilometraje en las piernas de los pedalistas. Te hago una pregunta, a tus 18, 20 años, ¿cuánto kilometraje tenías en las piernas? ¿O tenías que tener o cómo lo trabajabas? Lo que pasa es que hablaba yo de objetivos precisamente, y yo creo que un objetivo es una competencia fundamental. Normalmente se planifica, la planificación del entrenamiento deportivo cubre una preparación fundamental, ya sea simple o compuesta, o múltiple. Simple es para una competencia fundamental, o múltiple para dos o más competencias. En el caso mío, concretamente yo me preparaba específicamente para los campeonatos nacionales, que eran normalmente, eran en junio siempre, y me preparaba, pero específicamente mi preparación era para la Ruta México, pero había un calendario específico, entonces yo me preparaba desde el mes de enero, y agarraba 10 meses de preparación para eso, lo que ahora yo critico de manera constructiva eso, que no hay un calendario, y no sabemos para qué competencia me estoy preparando, o sea, nada más salen competencias, me saco el campeonato nacional de la manga, o hago una competencia tal en tal lugar, y pues voy a correrla, pero definitivamente los atletas deben saber para qué se están preparando. Yo en lo personal me metía de enero a noviembre, entre 28 a 30 mil kilómetros para correr 3 mil kilómetros en la Ruta México. Yo creo que de esos 30 mil kilómetros, yo creo que llevaba como unos 10 mil kilómetros ya específicamente de competencia, considerando que hay otros tipos de kilómetros que hay que estar entrenando, como los kilómetros uniforme, los de resistencia a la fuerza, los de resistencia a la velocidad, los de sprines, o sea, y todos esos, bueno, son importantes, pero los manos de competencia, si queremos emular los grandes corredores, recordemos que todos están compitiendo en vueltas de 3 a 8 etapas, y todos esos kilómetros están acumulando para llegar al Tour de Francia en este caso. Bueno, pues ahí está un comparativo. Mil gracias, mi querido Salvador, muy interesante. Cuídate, feliz fin de semana. Gracias, igualmente, hasta la próxima. Bueno.